Hola mundo, soy el Drago Negro Hacker, el administrador del grupo Orden de Código de Anonymous Hacker Tolima y hoy vengo a decirles que no tengan miedo, que no están solo, que aquí está nuestro clan, que Anonymous Tolima, quien los defenderá y luchará contra el Estado y la leideras, quiero decirle al Estado colombiano que no están solo, los estaremos vigilando y haremos cumplir nuestros deberes y derechos que tenemos. Somos Anonymous, somos Legión, no olvidamos, no perdonamos, esperamos.